El número de muertos por el ataque químico ocurrido el día lunes en Siria ha aumentado a 86 personas, entre ellas 30 niños, señaló el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Entre los fallecidos hay también 20 mujeres. Además, se espera que en las próximas horas se aumente el número de víctimas mortales, porque todavía hay heridos de gravedad y desaparecidos entre los escombros. El muro fronterizo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atrajo el interés de cientos de empresas, pero no de las más grandes y con más experiencia. El plazo para presentar propuestas para el muro terminó este martes y varias de las mayores empresas de construcción e ingeniería se mantuvieron al margen de la licitación. Ante la preocupación sobre si trabajar en el muro podría afectar el trabajar en otros países, porque el plan propuesto por Donald Trump ha sido muy criticado internacionalmente. Corea del Norte realizó otra prueba de misil balístico este miércoles, que coincidió con la primera reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dicho lanzamiento fue condenado nuevamente por la comunidad internacional. Al respecto, el presidente de Estados Unidos advirtió que su país solucionará ese problema con o sin la ayuda de China y tomará medidas para eliminar la amenaza nuclear de Corea del Norte, a menos que China intervenga.